...año y en la perspectiva siempre de poder seguir aportando y creciendo y en la perspectiva de ir generando un arraigo, una vinculación con la localidad cada vez más profunda. El primer ejemplo, la actividad que les mencionaba es la actividad de investigación. Vamos a nuevamente hacer un trabajo de investigación sobre la ciudad para poder incluso comparar la evolución de Reconquista en el transcurso del tiempo y vamos a abordar como fuera aquella oportunidad con Reconquista del Centro aspectos históricos, aspectos territoriales, ambientales, económicos, sociales, el estado de infraestructura y los aspectos institucionales. ¿Qué va a tener de distinto de aquel trabajo original, como decía, la visión provincial? En ese marco, también hemos charlado con Carlos de poder tomar contacto con aquellos actores sociales, económicos y políticos y gubernamentales para que el acuerdo de esos actores pueda ser tomado en cuenta en la investigación. Y también hemos estado charlando este grupo de trabajo en el desarrollo de los talleres, en las distintas vecinales, para ver también cómo ha ido evolucionando, no solo las cuestiones macros, sino también las pequeñas cosas de cada uno de los lugares de esta localidad. Vamos a trabajar fuertemente en la formación de dirigentes. Y yo le decía en un reportaje reciente con Gustavo Rafín, decía que para nosotros es muy interesante el hecho de estar enfrente de la escuela, la escuela técnica donde muchos jóvenes van a pasar todos los días por enfrente de este ámbito institucional. En el mes de abril, cuando se iniciaban los programas de capacitación y formación política, que no es de política partidaria, sino que es de política institucional. Es muy importante que los santafesinos reconozcan, se instruyan y valoren sus instituciones. Por eso no es casual, y también agradezco la participación de uno de los responsables de la escuela de formación política de la Fundación, el doctor Luis María de la Rosa, que no solamente es un joven y brillante abogado, sino que también es un hombre de la región, que ha nacido en la localidad de Avellaneda, y que tiene acá sus más sentidos, intereses y afectos. Otra de las cuestiones que vamos a trabajar y desarrollar es el desarrollo de jornadas que tengan que ver con nutrirnos y nutrir a la región de contenidos. Hoy, específicamente, vamos a trabajar sobre, o vamos a dar una charla sobre la reforma constitucional. Nosotros nos hemos expresado claramente en la necesidad de avanzar sobre una reforma constitucional. Es decir, muchas veces en la Argentina hablamos de la calidad institucional, muchas veces hemos escuchado y han ocupado minutos de radio, centímetros de diario, horas de filmación, la necesidad de construir políticas de Estado, esas políticas que van más allá de los distintos signos políticos y más allá de los cortos plazos de una gestión. Y la madre, la madre de la política de Estado es el texto constitucional. Ahí están expresadas las reglas de juego de la sociedad, de la economía y del Estado, y es responsabilidad de todos los antiafesinos poder consensuar esas reglas. Yo estoy convencido que una reforma constitucional no puede ser patrimonio ni de los partidos políticos ni de los constitucionalistas, sino el patrimonio del pueblo, que es el verdadero poder constituyente. Vamos a trabajar mucho en la formación y en la información necesaria para que los antapesinos nos involucremos con el proceso de reforma. Donde habrá cuestiones donde podremos coincidir con las actuales autoridades en cuanto a que efectivamente hay que avanzar. Donde habrá cuestiones en que vamos a disentir por las posiciones oficiales. Nosotros creemos en la necesidad de preservar la bicameralidad, sobre todo para aquellos que somos parte del Centro Norte Provincial, porque uno de alguna manera tiene la idea de que el Senado permite garantizar los equilibrios regionales. En unas cuestiones seguramente vamos a estar absolutamente todos de acuerdo y esperanzados de que rápidamente la reforma avance. Como es en el caso de la conformación de un Consejo Económico y Social. Hemos visto cuáles han sido las consecuencias de la falta de diálogo en la Argentina, de las confrontaciones y de la visión única. Creemos que en la discusión de las políticas de Estado tienen que estar involucradas los sectores comerciales, los sectores industriales, las organizaciones representativas del campo, los trabajadores y también las fuerzas políticas. Pero eso permite que uno pueda ver un horizonte común más allá de las disputas electorales. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo en un año donde vamos a estar atravesados por el debate político. Yo creo que tenemos que pensar no solamente cómo sorteamos esta crisis, sino también cómo dejamos instalado un número de reglas, instalado un número de reglas que permita sortear esta crisis en otra oportunidad. Vamos a tratar de difundir la necesidad de poner énfasis en las políticas de salud. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando sobre una iniciativa de salud 24 horas, que tiene que ver con fortalecer la atención primaria de la salud, con fortalecer la educación secundaria obligatoria, y sobre todo vamos a trabajar en el diseño de programas que prestan especial atención a los jóvenes en cuanto a un grupo etario que hasta ahora no ha logrado la visibilidad del pacto del Estado suficiente como para lograr sus problemáticas. En este aspecto venimos trabajando en iniciativas que tienen que ver con la utilización de la infraestructura existente en los distintos niveles de gobierno, específicamente en las infraestructuras del ámbito de las fuerzas armadas, para que allí puedan utilizarse como lugares de formación y capacitación con escuelas de doble guardada, y esta es una iniciativa en la cual esperamos generar participación. Para no entender demasiado, vamos a desarrollar actividades también que tengan que ver con la cultura, está presente el responsable del área de cultura de la Fundación, y ya tenemos diseñado el cronograma de muestras que pretende que efectivamente integremos a la provincia, que artistas de Santa Fe, de Rosario, de Rafael, de Eduardo Tuerta puedan venir a poner su obra y sobre todas las cosas que este sea un espacio más para que los hacedores de la cultura de esta región puedan donar visibilidad a su propia comunidad y a través de la Fundación lograr visibilidad en las otras regiones. Ya hemos estado charlando con actores importantes que trabajan en la actividad vinculada con la discapacidad para generar también políticas desde nuestra institución que colabore con la gestión efectiva de las pensiones no contributivas que efectivamente existen en la actualidad y que no siempre logran una vía de canalización eficaz. Vamos a trabajar activamente a través de un área de empresa vinculada a la generación de un marco de asesoramiento para las empresas en un momento muy complejo, en un momento de crisis. Hemos estado charlando con algunos empresarios de la región respecto del programa de recuperación productiva. Hemos estado charlando con algún grupo de empresarios vinculados al sector cañero aportando bien la vinculación que nosotros tenemos con otras instituciones que le prestan especial atención